Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. Este es el espacio Natalia por Arganda. Natalia pregunta, el pueblo responde. Natalia por Argandia en la sintonía de Onda Cero 100.0 de su frecuencia modulada. Natalia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez. ¿Cómo estás, Natali? Hola a todos, pues estupendamente. ¿Qué regalaste a tu amiga para su cumpleaños? Pues un poquito de ropa y maquillaje que le gusta mucho. Ah, claro, el maquillaje siempre es un producto muy recurrido para estas cosas. No, hombre, que ella aparte es maquilladora profesional, entonces por eso le gusta más. O sea, ¿a una maquilladora le regalas maquillaje? Sí, sí, sí. Es como si a un taxista le regalas... O a mí un micrófono. O a ti un micrófono. Pues tan contenta. ¿A ti te hace falta un micrófono, querida? No. Ah, no. Estoy un poco sorprendido contigo porque escuchando la grabación del jueves dijiste que lo que más te gustaba era el rabo de toro. ¿Y ahora quieres un micrófono? Porque a mí no me gusta, no. No. Porque no le he probado ni le quiero ni me gusta. Vamos a ver, si no lo has probado, ¿cómo dices que no te gusta? Yo te voy a invitar un rabo de toro. Es que soy... Que te vas a quedar hinchada ya. No soy carnívora. No soy carnívora, que eres vegetariana. Yo, eso, eso. Eres vegetariana. Como verduritas y frutas. De los árboles y del campo. Aquí en Arganda hay restaurantes tremendos donde, bueno, sirven unos rabos de toro que merecen la pena. Te voy a invitar yo un ramo de toro para que te hinches y para que te quedes bien. Pero bien, bien, ¿eh? Pues sí, pues ya puede estar bueno, ¿eh? Porque ya te digo que yo soy vegetariana. El truco del rabo de toro. Si me salto eso es por algo que sea bueno. Si tú te sientas frente a un plato con rabo de toro y pinchas el tenedor, si se desprende la carne fácilmente del hueso, el rabo está perfecto. Es que ¿sabes qué pasa? Que tengo un amigo que trabaja con estas cosas ya... Con el rabo de toro, trabaja. Es cocinero, quizás. Sí, no, cocinero no. En plan de las cárnicas. Y como lo he visto así todo con la sangre y con todo, no me gusta. Parece como que no te atrae mucho, ¿no? Tú eres más de grabar. Yo de animales vivos. ¿Ah, de vivos? Sí. Tú eres más de grabar, decía, ¿no? Sí, sí, sí. De grabar la pregunta especial que le haces constantemente y diariamente al pueblo. Bueno, querida Natalí, Natalí que te vi en la sintonía de Onda Cero. ¿Con qué pregunta has sorprendido hoy a la capital del sureste, a Arganda del Rey? Pues hoy vamos a empezar hablando de un día muy especial y que todos deberíamos saber. Que aunque no lo sepáis, cada día se celebra algo. Como el Día de la Naturaleza, de la Felicidad, de la radio que fue hace poquito. Y así todos los días, aunque no sabemos los más nombrados. Porque si no, 365 días es demasiado para nuestra memoria. Así que ahí va la pregunta de hoy. ¿Cuál es el origen del Día de la Mujer Trabajadora? Vamos a ver lo que habéis contestado. ¿Sabe usted cuándo es el Día de la Mujer Trabajadora? Hoy. ¿Hoy? ¿Y qué día es hoy? No sé. ¿Y sabe por qué es ese día que se reivindica ahí? El lunes. ¿Pero sabe que se reivindica el Día de la Mujer Trabajadora? El lunes. ¿Sabe qué día es el Día de la Mujer Trabajadora? Pues no lo sé. ¿Y usted? Yo sí sé. ¿Qué día es? Todos los días. Debería ser todos los días. Debería ser todos los días. ¿Pero usted sabe el día exacto? No. ¿No sabe el día que se celebra el Día de la Mujer Trabajadora? A ver, pues dígame el día. Ya te lo están diciendo todos los días en la tele. ¿Sabe cuándo se celebra el Día de la Mujer Trabajadora? No, es el Día de la Mujer, el 8 de marzo. El 8 de marzo. ¿Y sabe lo que se reivindica ese día? El Día del Derecho de la Mujer. O sea, como todos los derechos de la mujer, la igualdad, a lo mejor. Exacto, sí, sí. ¿Y sabe cuál es el origen de celebrar ese día que pasó antiguamente o algo? No, no, lo ignoro. ¿De eso nada? No, no. ¿Y ha visto usted el día 8 de marzo, se hace algo especial o algo? He visto manifestaciones de mujeres. ¿Y usted lo sabe, sabe algo del Día de la Mujer Trabajadora? ¿Sabe cuándo se celebra el Día de la Mujer Trabajadora? No. ¿No lo sabe? Ya, la verdad que tengo yo. Tengo casi 90 años y ya me se olvidan todo. Uy, ¿sabe usted cuándo se celebra el Día de la Mujer Trabajadora? Pues no. ¿No le suena de nada? No, no me suena. ¿Sabe cuándo se celebra el Día de la Mujer Trabajadora? Ni idea. ¿No le suena de nada? Sí, de mucho, pero ni idea ahora mismo. ¿Y sabe qué se reivindica ese día o por qué se hace? Pues imagino que será por la igualdad de derechos o algo de eso. Por la igualdad en el trabajo, sobre todo. En el trabajo. ¿Y qué derechos necesitaríamos para que haya más igualdad? ¿Hay algo que esté ahí desequilibrado? Sueldos, porque haces el mismo trabajo que un hombre ahora mismo, hoy en día. Y yo qué sé. Y pagan menos también, ¿no? Hombre, claro que pagan menos. Y la mitad. ¿Y eso a qué se debe? ¿No se sabe? Pues yo pienso que se debe a que ha habido mucho machismo siempre aquí en España. Mejor que en otros países, pero sigue habiendo el machismo. ¿Sabe usted qué día se celebra el Día de la Mujer Trabajadora? No sé, el día que se celebra el Día de la Trabajadora. Pero del hombre tampoco. ¿Del hombre tampoco? Tampoco. Hay un día del trabajo para todos. Tampoco le sabe. Nada. ¿Y sabe lo que se reivindica el Día de la Mujer Trabajadora? Sí, que lo quieren todo. ¿Las mujeres lo queremos todo? Sí, 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 sí. Y te separan y te dejan en la calle sin cazuncillos. ¿Y los hombres no han hecho eso? Eh, no. No. En España ha trabajado siempre más el hombre que la mujer. Uy, 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 qué sorpresa me he llevado. Porque la mayoría no sabéis qué día es. Pero bueno, eso no es todo lo malo. Sino que también he visto un poco de pique de algún hombre con las mujeres por tener este día. Pues fijaros que aún teniendo este día hay mucha desigualdad. Que muchas mujeres por quedarse embarazadas las han despedido de su puesto de trabajo. Y eso no tenía que ser así, porque a un hombre cuando va a ser padre no le despiden. Bueno, después de esta reivindicación voy a contar cuál es el origen de este día que se celebró ayer 8 de marzo. Y hay que decir que no es un día de festejos, sino de reivindicar que comenzó en 1911 en muchos países de Europa y luchaban por el derecho a voto, a la ocupación de cargos públicos, al trabajo y a la no discriminación sobre todo. Pero antes de esto, las mujeres de una fábrica de Nueva York, en 1857, aunque no se sabe bien la fecha, reivindicaron sus condiciones laborales. Y después de esto, el empresario las encerró en la fábrica y las prendió fuego matando a 130 mujeres. Pero ha habido más hechos que han dado lugar a este día. Y fue en Rusia, donde como consecuencia de la escasez de alimentos, las mujeres se aglutinaron y aquí comenzó la revolución rusa que concedió por primera vez el derecho a voto a la mujer. Pero también hay que decir que no es un día solo para reivindicar los derechos de la mujer en el trabajo por su igualdad con los hombres, sino también en casa, que a ninguna mujer al nacer la dijeron que estuviera obligada a ser ama de casa, a dedicarse solo a sus hijos, a hacer las tareas del hogar y tener la comida hecha al marido. No, no, que todos tenemos las mismas obligaciones y derechos. Y eso sí que nos lo otorgan al nacer. Y nada más, yo me despido por hoy. Os recuerdo el teléfono de nuestra emisora para que nos hagáis llegar cualquier tipo de sugerencia sobre Arganda. Y es el 91 872 99 16. Y si queréis volver a escuchar el programa, podéis hacerlo en nuestra página web radiosurestemadrid.com Y muchas felicidades a todas las mujeres trabajadoras. Adiós. Adiós, querida. También para ti. Felicidades. Ay, gracias. Las que tú tienes. Encanta de mujer. Adiós. Adiós a todos. Adiós, trabajadora. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Natalia por Argandia en la sintonía de Onda Cero 100.0 de su frecuencia modulada, amigas oyentes. Natalia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez. Natalia, que te vi. Mañana más, más, más con Natalia. Natalia por Arganda. Quien sabe el próximo en responder puede ser usted. Onda Cero, el 100 del sureste. No, 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 no.